...de goles en Concepción, 3 a 3 con Audax Italia. Otro gran golazo, 39 minutos de juego. Ramón Tapia y Ruiz Guajardo es el que defina, decretando la apertura del marcador para Deportes Concepción. Y cuando ya expiraba la primera fracción, la gran habilitación y la pone. José Luis Díaz para el empate de Audax 1 a 1. Ya en el segundo tiempo, aparece Carlos Reyes para lograr el 2 a 1 en favor de Audax. Esa está para que no le muestren amarilla, pero se la mostraron igual. Se la mostraron igual, eso fue lo más increíble. Minuto 83. Y ahí logra el empate para Concepción Persálovich. Y pensábamos que ahí el marcador no se iba a mover más, pero nos equivocamos porque al minuto siguiente, Rodrigo Delgado es el que logra para Audax. No alcanza a controlar la pelota y Rodrigo Delgado es 3 a 2 para Audax. Y al minuto 87, Deportes Concepción logra la tan onceada paridad. Víctor Cancín, mi señoras.